Este domingo en curiosidades vamos a mostrarles un inodoro inteligente, después un documental que utiliza la realidad virtual para mostrar las consecuencias del cambio climático y para terminar la serie entre la vida y la serpiente de nuestra aliada La Voz de América, vamos a ver el primer capítulo, no se lo pierda a las 3 de la tarde, hora Centroamérica, 4 de la tarde, hora Panamá.